En Aquaservice puedo conseguir cualquier reto que me proponga. Me gusta trabajar aquí en Aquaservice con mi familia. Aquaservice, junto con la Fundación Randstad, ha creado el proyecto Impulso a la Inclusión. Este proyecto basa en trasladar toda nuestra energía y toda nuestra potencia en Aquaservice para que la gente con discapacidad pueda generar y crear sus carreras profesionales dentro de la compañía. Desde la Fundación queremos ayudar a organizaciones como Aquaservice, grandes empresas y empresas pioneras en estas políticas de diversidad e inclusión, ayudarlas a generar este clima y este entorno laboral que favorece la inclusión de las personas con discapacidad. Llevo en Aquaservice dos años y medio. Somos parte del equipo de selección y soy el mejor. Pertenecer a esta empresa me ha brindado la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional. Me encargo de dar a cada persona y entregar todo el material que necesita para la operativa de su día a día. Tengo una discapacidad física, desviación de la columna, dorsal y lumbar. Estar en Aquaservice hace que yo pueda tener una vida más feliz. Yo estoy muy orgulloso de trabajar aquí con ellos y me gustaría trabajar muchos años más. Me encantaría seguir aprendiendo, seguir desarrollándome como profesional. La incorporación de personas con discapacidad en las organizaciones genera por tanto este clima adecuado para que las organizaciones funcionen de una manera más productiva y efectiva. Eso nos va a hacer ser una empresa muchísimo más plural y poder entender muchísimo mejor otras situaciones. Además, con la inclusión conseguimos un punto más. Y es dar oportunidades a aquellas personas que no las tienen para que en un proyecto ganador como es Aquaservice puedan seguir desarrollándose durante mucho tiempo. Somos un equipo. Somos equipo. Impulsa la inclusión. Impulsa la inclusión. Impulsa la inclusión. Impulsa la inclusión. Impulsa la inclusión.